muy buenas que tal soy Kiki Arnaiz y esto es prisma tutoriales en el vídeo de hoy quiero enseñaros las diferentes maneras que hay para guardar una imagen en función del uso que le queramos dar quiero agradecer a immanuel fernández que me lo recomendó por facebook hacer este tutorial al igual que a muchos de vosotros que me recomendáis hacer tutoriales que me sugerís ideas y que quiero deciros que las apunto que las tengo en cuenta y que poco a poco iré llevando a cabo las que me resulten más interesantes y en las que más coincidáis pues nada vamos a verlo para empezar quiero que diferencieis entre tamaño de imagen y resolución el tamaño es el número total de píxeles que tiene una imagen que si multiplicamos el ancho por el alto nos dará el total en millones de píxeles o megapíxeles pero un píxel no tiene una medida específica sino que es la resolución que nos dice cuánto mide cada uno de los píxeles y esto se suele medir por lo general en una medida llamada píxeles por pulgada por lo tanto cuantos más píxeles quepan en una pulgada mayor resolución tendrá la imagen es decir cuanto más pequeño sea el píxel mejor es importante no confundir estos conceptos con el peso de la imagen que aunque este está relacionado con el tamaño y la resolución se mide en megabytes por lo general y no megapíxeles como a veces se suele confundir vamos a ver los formatos si habéis fotografiado en raw algo que recomiendo en prácticamente todas las situaciones tendréis un archivo como este o cr2 nef etcétera que al hacer doble clic podréis editar en camera raw o lightroom o donde queráis y al hacer unos ajustes como estos cuando demos a la pestaña de hecho aquí estos ajustes se guardarán en el mismo raw o un archivo con metadatos aparte pero que al hacer doble clic podremos volver a editar en cualquier momento sin que sea destructivo es decir en cualquier momento yo puedo recuperar la imagen original sin haber perdido calidad y podría guardarla desde ahí o bien dar a abrir imagen para abrir en photoshop pero antes de nada vamos a dar esta pestaña de aquí para ver las opciones que hay para abrir en photoshop por ejemplo aquí podríamos cambiar el tamaño de la imagen que en este caso está predeterminado es decir tiene el tamaño original de mi cámara pero podríamos personalizarlo también podríamos cambiar el espacio de color con el que vamos a abrirlo o la profundidad de color que si no sabéis lo que es os recomiendo este tutorial que hice explicándolo yo ahora lo voy a dejar a 16 bits vale pues vamos a aceptar y a abrir imagen para abrirla en photoshop una vez aquí voy a hacer unos ajustes muy rápido simplemente para generar unas capas y podréis ver cómo vamos a guardar un archivo conservando estas capas y estos ajustes para ello vamos a venir a archivo guardar como y vamos a seleccionar aquí el formato photoshop o psd este formato lo que hace es que nos conserva todos los ajustes que hemos realizado todas las capas etcétera debemos asegurarnos que aquí en esta pestaña de abajo está seleccionado capas y nada daríamos a guardar así que una vez esté guardado si en cualquier momento yo cierro la imagen y la vuelvo a abrir estos ajustes que hemos hecho deberían seguir estando como podéis ver siguen nuestras capas aquí vale llegados a este punto quiero explicar que tanto el formato raw como el psd de photoshop no son imágenes definitivas sino que son datos para que nosotros podamos modificar esas imágenes son ajustes pero si queremos guardar una imagen tendríamos que venir a archivo guardar como y elegir otro formato en este caso os voy a explicar el tif que es un formato sin compresión esto quiere decir que me va a guardar la imagen con la máxima calidad y la resolución que yo tenga en la imagen por lo tanto nos serviría para impresión para imprimir imágenes en alta calidad o para guardarlas a tope en este caso no me haría falta guardar las capas si no quisiera aunque el tif también permite guardar capas igualmente podríamos comprimir la imagen pero no es el caso no lo necesito así que doy a ok y así estaríamos guardando una imagen con la resolución en la que estábamos trabajando y sin ninguna compresión lo malo de esto es que al estar comprimido pesa mucho y en algunos casos no nos va a servir así que vamos a ver un formato de imagen con compresión que es el estandarizado y muy conocido jpg vale en este caso voy a intentar guardarlo así como lo tengo pero me va a saltar un aviso que me dice que estoy trabajando en 16 bits y que entonces no puedo previsualizarlo etcétera y es que bueno para guardar en jpg no nos haría falta guardar a 16 bits más bien podríamos utilizar 8 bits para guardar y aún así mantendremos toda la información de color vale damos a archivo guardar como una vez hayamos convertido a 8 bits la guardo como imagen alta y así la voy a seleccionar en jpg y así la estaremos guardando con la resolución original que tenemos en la imagen aquí me deja previsualizar y me dice cuánto va a pesar la imagen en función de la calidad que yo le quiera dar más o menos llegando hasta el 9 podemos conservar bastante calidad y pesando poco pero bueno siempre podéis ponerlo a tope y así guardar una imagen comprimida a máxima calidad vale daríamos ok y así hubiéramos guardado la imagen con la resolución que teníamos comprimida es decir yo estoy guardando una imagen de 18 megapíxeles en jpg que yo si esto lo subiera a la web sería una auténtica locura porque pesa 7 con 6 megas y además le estaría regalando a la gente una imagen que podrían imprimir o vender sin mi consentimiento para ello lo que puedo hacer para protegerla es bajar el tamaño de la imagen de esa imagen tamaño de imagen a un tamaño que en la web se veía bien pero que no sea suficiente como para imprimir también podría bajar en la resolución a 72 píxeles por pulgada que es lo que se utiliza en web y no tiene suficiente calidad como para imprimir si aquí diéramos a ok en este caso tal y como está estos ajustes esta resolución nueva se aplicaría a toda la imagen y todos los cambios que hiciera a partir de ahora sufrirían con esta nueva resolución más baja así que lo ideal en este caso es venir a archivo y guardar para web donde podremos elegir el formato en este caso jpg la calidad que igualmente a mayor calidad más peso va a tener la imagen y convertiremos a srgb que es el espacio de color ideal para internet vale lo bueno también es que podemos ver aquí cuánto va a pesar esta imagen al salir y esto podemos ajustarlo con el tamaño de la imagen que en este caso yo recomiendo que para guardar para web pongáis el lado más grande en este caso la anchura pues en unos 1500 píxeles o 2000 como mucho para que la imagen pues no se pueda vender ni imprimir sino que directamente se vea bien en la web y además pues pese poco como podéis comprobar aquí nada pues una vez lo tengáis daríamos a guardar el mismo proceso que antes y lo bueno de esto es que estamos guardando con menos resolución menos calidad pero no estaba afectando a la imagen original que la seguimos teniendo aquí con la resolución a tope vale vamos a ver otro caso aparte en el caso de que queramos guardar transparencias imagina que queremos ilutear esta señal de aquí voy a hacer una selección rápida la voy a mascarar y me gustaría guardarla con fondo transparente tanto el archivo photoshop como el tiff me conserva la transparencia pero vamos a utilizar en este caso el png que es un similar al jpg pero que conserva las transparencias vale voy a llamar transparencia y la guardamos ahora podríamos utilizar este archivo para hacer un fotomontaje para utilizarla en la web o incluso en un vídeo como este vale vamos a hacer un repaso a todos los formatos que hemos utilizado y comparándolos con su tamaño el primero recordamos es el psd que en este caso es el que más ocupa porque guarda todas las capas y todos los ajustes que teníamos pero no es una imagen final luego tenemos el tiff que sí que es una imagen final no sirve para impresión y también pesa bastante a continuación tenemos el raw que es digamos el negativo original que son los datos tomados por la cámara para revelar posteriormente la imagen que siempre conviene conservar por si algún día queremos retocar la imagen de nuevo y luego tenemos el png que conserva transparencia y el jpg que ambos dos son formatos comprimidos y también ambos podríamos guardarlos en una versión para web ocupando mucho menos espacio pues hasta aquí el tutorial en la descripción os dejo un artículo que he creado para explicar esto más detalladamente y aquí tenéis una serie de tutoriales recomendados un abrazo y nos vemos en el siguiente